¡Bájate! ¡Bájate, wey! ¡Gujo! ¡Brika! ¡Gujo! ¡Jajájate! ¡Jajájate, asturco! ¡Bájate! ¡Ven acá por decirte! La causa de ser moreno Ven acá para decirte La causa de ser moreno La causa de ser moreno Y con los rayos me quemó Y con los rayos me quemó La causa de ser moreno Arriba wey Arriba Arriba wey 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 Arriba wey